Antes de comenzar con el video papus, me gustaría recordarles que si quieren comprar alguna cuentecita de Dark Corbett Tienen el link de mi página web de compra de cuentas abajo en la descripción de este videito Ok papus, por ahí tenemos bastantes cuentas disponibles En este caso al momento de darle clic te va a llevar a la siguiente página que está viendo por aquí Bueno, acá tenemos diferentes tipos de cuentas, ok? Para poder ver todas las cuentas que tenemos disponibles o que tengo disponibles Pueden ir al catálogo de cuentas que está por aquí, vale? Dan un clic al catálogo de cuentas y por aquí van a poder ver todas las cuentas que tenemos disponibles Normalmente se actualiza una vez a la semana, no sabría decirles que día Pero normalmente se actualiza una vez a la semana y agregamos nuevas cuentecitas por aquí Diferentes tipos de servidores, ok? La pregunta del siglo, la pregunta más importante, ¿Cómo lo hago para poder comprar? Aquí abajo del catálogo aparece proceso de compra en la descripción Como es únicamente un catálogo no puedes directamente entrar aquí a la tienda y comprar la cuenta que más te guste Sino que tienes que seguir el proceso de compra ubicado en la descripción de cada una de las cuentas que están por aquí Por ejemplo, me gusta esta DAG2 que cuesta 55 euros Le doy por aquí y me va a llevar a la siguiente página que está viendo por aquí en pantalla Aquí se especifica el precio en pesos chilenos y tenemos también especificados los procesos de compra Si tú vives en Chile tienes que seguir el proceso de compra mediante transferencia bancaria Este proceso de compra está detallado paso a paso Lo único que tienes que hacer es leerlo y seguirlo al pie de la letra Y si vives fuera de Chile puedes comprar por MoneyGram Que dicho proceso también está detallado paso a paso O también mediante Global66, ¿ok? El proceso de compra mediante Global66 no está detallado directamente acá en la descripción Pero pueden ponerse en contacto conmigo mediante mis páginas de Facebook Ignacio Sape También tienen el link en la descripción de cada uno de mis videos O también tienen el link acá mismo indicado en la descripción de la cuenta Si quieren comprar por Global66 Global66 es una aplicación Se la descargan y directamente pueden comprar ya sea con tarjeta de débito o tarjeta de crédito Solamente cómodo, no tienen que salir a ningún lado Y lo pueden hacer directamente desde su casita Si no tienen cuenta, papus, recuerden que se pueden registrar también mediante mi link de invitación que tienen por acá Y le van a regalar 5 dólares después de tu primera transacción Después de tu primer envío de dinero Es decir, básicamente te devuelven la comisión que te cobran por enviar el dinero Así que en este sitio está bastante bien Así que chicos, ya saben Si quieren comprar una cuentecita Tienen acá el catálogo, mi página web de cuentas Y pueden elegir la que más les guste Ahora sí que sí, me callo Y lo dejo con el videíto Bueno, muy buenas chicos ¿Qué tal están, papus? Bienvenidos Soy Ignacio Sape Les traigo información, papus Y que muchas personas estuvieron preguntando Ignacio, ¿cuándo van a salir nuevas naves plus? ¿Y cuáles van a ser estas nuevas naves plus, chicos? Sabemos que en el Chromium Rush Que se viene acá en julio Deberá ser como una semanita más El Chromium Rush más o menos Tienen un video ya dedicado hablando sobre el Chromium Rush Y los nuevos diseños que van a salir para las naves plus Que son bastantes diseños para esas naves plus Así que pueden ver ese video en el canal Van a salir dos naves plus Completamente nuevas Y hay una de las dos Que me llama un poquito más la atención que la otra ¿Ok? Pero bueno Yo creo que las dos van a ser bastante Bastante poderosas Bastante, bastante bonitas naves De momento no se sabe Cuáles van a ser las características De estas naves Pero nosotros podemos suponer más o menos Cuáles van a ser dichas características Me refiero a cantidad de lásers Cantidad de generadores Velocidad, etc. ¿Ok? No se, papus Las naves plus que van a salir Primero que nada La primera que va a salir Va a ser la Hammer Clown Plus Chicos La Hammer Clown es una nave Bastante buena Sobre todo para personas Que tengan más o menos Una navesita pequeña Es decir Que no sean full todo Y que se dediquen más o menos A matar NPCs A matar Micha Avatar Y no hay que ver A matar bichámenes Como si no hubiera un maldito mañana También es una buena nave Para las personas que juegan en teams Es decir En grupitos Con clanes Porque es una nave que cura Es como una X Pero con habilidades de curación Mejoradas ¿Ok, papus? Vamos a hablar un poquito Sobre las estadísticas actuales De la Hammer Clown Que es la garra de martillo Un poquito La peor traducción de la historia Pero eso es como la traducción literal Y es que tenemos 377.500 puntos de vida Y los mismos puntos de nano casco Tenemos una velocidad De 310 puntos 12 láseres 14 generadores Y 3 ranuras Para lo que vendría a ser Los módulos Ya sea inestables O módulos normales ¿Ok? Y la carga Bueno, la carga de 1500 Bueno, esas son las características De la Hammer Clown actualmente No de la Plus De la normal ¿Ok? Esta nave se puede conseguir En el ensamblaje Con infiltra aceite Algunos procesadores híbridos Algunos microransistores Y algunos nanocondensadores ¿Ok? También se puede comprar Y también se puede conseguir En algunas puertas galácticas Por allí cuando hay Recompensas por ahí especiales ¿No? Y por último, papus La Hammer Clown Tiene 3 habilidades Las mismas habilidades De la AX Es decir Dos habilidades Que te curan la vida Una habilidad Que te cura directamente la vida A la persona Que tú tengas seleccionada Otra habilidad Que deja como una especie Como de baliza Y alrededor Las personas que estén dentro Se van a ir curando Y otra habilidad Que funciona como la de vida Pero en lugar de curarte la vida Te cura el escudo Esas son las habilidades Que tiene la Hammer Clown Son habilidades bastante útiles Sobre todo si vas jugando Con amigos Si vas invadiendo con amigos Cosas por el estilo Así que Es una nave relativamente buena Y a mí por lo menos me gusta Para mis cuentas Que son medianamente peques O peques O quizás incluso medianamente fulles Porque yo soy más El tipo de usuario Que mata bichos Y no se dedica tanto A estar ahí invadiendo Esa clase de cosas Y que bueno En general es una nave Que me gusta bastante Ahora Si nos basamos en las características Que tenía la Goliath Plus Con respecto a la Goliath Normal Tenemos que la Goliath Plus Tiene 3 generadores Más que la Goliath Normal Lo mismo en cuanto a láseres Tiene 3 láseres más Y en cuanto a la velocidad Tenemos que la Goliath Tiene 300 puntos de velocidad Y la Goliath Plus 330 puntos de velocidad O sea 30 puntos más de velocidad Si nos basamos en esto Papos Yo diría que La Hammer Clown Va a tener de velocidad 340 o 330 puntos de velocidad Le van a subir 20 puntos O 30 puntos de velocidad Le van a subir 3 láseres 3 generadores Quedando con 15 láseres Y 17 generadores Y además En lugar de tener 3 ranuras Para los módulos Va a tener 4 ranuras Para el 4 Así como un 4 ranuras Para los módulos Además de tener Habilidades mejoradas Seguramente te cubren Más vida Duren un poquitito más Y de esa manera Va a ser incluso Más útil Para matar bichos Si es que le suben La cantidad de gláceres La cantidad de generadores La velocidad Y la capacidad De módulos Inestables O módulos normales De mejora de naves En general Va a ser una nave Bastante Bastante útil Y a tener en cuenta Incluso yo diría Hasta por sobre De la Solar C Plus Cuidadín Que esa es como La nave Como no sé La que más se utilizan Para poder matar NPCs Junto con La Solaris Plus Cuidadín Que puede estar Más o menos Ahí entre esas navecitas Cuidadín Sigue siendo mejor Yo creo que la Solar C Plus Pero va a estar por ahí En esos ¿Cómo sería? En ese como top De mejores naves Para matar NPCs Así que cuidadín Que está poderosa La siguiente nave Plus chicos Es la GKT Plus Mi nave favorita En cuanto diseño Me parece la nave Más bonita Algunos miren Es una nave De mierda Pero bueno La GKT Plus No me pueden negar Que se ve muy bonita Aunque sigo prefiriendo El diseño de la GKT normal Así como rojita Pero bueno Este color es como De los diseños Carbonite Hace que se vea Bastante bonita La GKT No me pueden negar Que se ve bonita La GKT aquí Como negro Con esa especie Como de Como si tuviera venas Ahí fluorescentes En celeste Es un diseño Bastante bonito Y no habla mucho Sobre el diseño De la Hammer Cloud Pero también parece Un diseño bonito Pero no tanto No cambia tanto Le cambian un par de colores Como gris Y ya está Es el único cambio Pero acá la GKT Plus Cuidado que hay un cambio Bastante interesante En cuanto a diseño A mi por lo menos Me gusta Me gusta Pero si gustando más La GKT Ese rojito como más Normal ¿No? Como un poquito Rojito Ferrari Por decirlo de alguna manera Bueno La GKT Plus Papus Se espera que nuevamente Tenga de velocidad Que le suman unos 20 o 30 puntitos De velocidad En comparación A la velocidad base Que tiene de momento Yo creo que va a tener Una velocidad de 330 Tenemos que la GKT Normal Tiene una velocidad De 300 puntos Yo creo que la van a subir También unos 3 generadores O 2 generadores De momento tenemos 16 generadores En la GKT Yo creo que va a quedar Con unos 18 O 19 generadores Y en cuanto a las ranuras De láseres Lo mismo Yo creo que van a subir Unas 3 ranuras De láseres Yo creo que va a quedar Con unas 18 láseres Por ahí Más o menos Muy equilibrado Con una Goliath O quizás No 18 Sino que 17 Para seguir dejando La Goliath Siendo como una De las mejores naves Plus Yo creo que Seguramente serán 17 Y en cuanto a los generadores Seguramente sí que tenga 18 ¿Ok? En cuanto a los extras Las ranuras Mejor dicho En cuanto a los módulos Que vas a poder equiparle Seguramente le sumen uno más En lugar de tener 3 Se va a tener 4 Y la habilidad Del as de partículas Que esa es la habilidad Que tenemos de momento En la GKT Yo creo que va a ser Más o menos parecida Pero quizás El daño máximo Que llega a ser Sean unos 30.000 O 40.000 puntitos más De momento La habilidad del as de partículas El daño máximo Que hace Es de 146.300 Aproximadamente Seguramente sea Entre 190.000 Es unos 30.000 O 40.000 puntos Más de daño A la habilidad del as de partículas Ahora Recuerden también Que la GKT Tiene dos habilidades pasivas Tiene 7% Más de daño Y 10% Más de potencia De escudo O sea 10% más de escudo Y 7% más de daño Esas son las pasivas Que tenga Seguramente Lo suban A 15% Más de escudo Y un 10% Más de daño Así que seguramente Ese sea como el cambio Que tenga La GKT normal Con respecto A la GKT plus Va a volverse También una ave Bastante poderosa No creo que llegue a tener Todas las ranuras De láseres Y de láseres Por lo menos No creo En cuanto a 18 Que tiene la GKT plus Normal Seguramente sean 17 Para no dejar Al mismo nivel De la GKT plus Normal Porque al final No tendría ningún sentido Utilizar la GKT plus Así que se vuelve Una nave muy muy Pero que muy poderosa Así que seguramente Tenga un generador O sea un láser Menos En comparación A la Goliath plus Pero de que va a estar Cheta De que va a estar rota Yo creo que sí Y puede llegar a ser Incluso una nave Bastante funcional Y a mi me alegra Bastante porque La GKT En cuanto a diseño Es de las naves Que más me gustan Me parece un diseño Muy muy pero que muy bonito Pero bueno Para gusto de los colores Me pueden dejar Que les parecen estos diseños Abajo en la sección De los comentarios Y lo voy a estar leyendo Copy en ustedes chicos Les parecerían naves útiles Ensamblarían estas nuevas naves plus La Hammer Club plus Y también la GKT plus Recuerden papus Que para poder ensamblársela Va a costar exactamente Lo mismo Que cuesta en este caso La nave plus Que ya tenemos En este momento Un millón de uridium 500 de acelerador De infiltro de aceite 2500 de diametrion Y la nave base En este caso Para ensamblarte La Hammer Club plus Necesitas la Hammer Club normal Y para ensamblarte La GKT plus Necesitas la GKT normal Ahora importante Ignacio ¿Cómo consigo la GKT? Normal La nave base Para poder mejorarla A la versión plus Y es que aquí viene Lo interesante chicos Recuerden que en julio Se viene el desafío De Plutus Y resulta ser Que la GKT Se puede conseguir Mediante el desafío De Plutus En el evento Del desafío de Plutus Así que seguramente Lo tengamos En el pase de batalla Por llavecitas Del pase de batalla Para que vayan ya Consiguiendo la GKT base Para luego Mejorarla A la GKT plus También recuerden papus Que la GKT se puede comprar Si tienen ahí Mil millones De dólares Ignacio Soy millonario Soy dueño De Brazors Te lo puedes comprar Ahí directamente Normalmente lo ponen Entre 20 dólares O 18 dólares Entre 18 y 20 dólares Ponen la GKT Para que la puedas comprar En la tienda Y vienen con algunos Paquetitos de munición Y algunas cositas Extras por allí Pero bueno Entre 18 y 20 dólares Cuesta la nave Solita Si es que eres millonario Y te la quieres comprar Así que nada más Que decirme de parte papus Estas son las nuevas Naves plus Que se vienen por aquí Entre julio Agosto Debenían estar saliendo Ya estas navecitas plus Así que vayan guardando El diametrío Vayan guardando Ese millón de oridio Y vayan consiguiendo Las naves bases Para que las puedan Mejorar a la versión plus Nada más que decirme de parte papus Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya servido Si se hacía apoyarme Con todos los me gustan Me gustaría muchísimo Suscribirles Y activar campanita Muy importante Para que youtube Les avise cada vez Que suba nuevo contenido Y hasta la próxima Chau chau chicos